Hola a todos, mis corazones, mis náyades, mis soles, ¿cómo están? Espero que maravillosamente bien. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí un día más conmigo. Vamos a dar paso a una lectura, sin opciones, extensa, general. Vamos a ver cómo está tu amor. Vamos a ver, porque vengo sintiendo, yo no sé si ha sido por estos eclipses o por este movimiento que hay ahora mismo entre los planetas y demás, hay mucho cambio de energía, mucho choque de, si habéis tenido discusiones recientes, sobre todo eso, las personas que habéis tenido discusión reciente con esa persona especial. Puede haber sido discusión, roce, malentendido, corte, término, contacto cero, todo eso. Pero también quiero ver esa persona especial que está contigo, que no ha pasado nada, que todo está bien, ¿cómo va a continuar? Es una especie de canalización tirada, ya sabéis que yo no propongo nada, lo que las cartas me quieran contar, a ver qué está pasando con esa persona de tu interés. Por eso que me ha llevado a sentarme hoy aquí, este tipo de choques. ¿Qué está pasando? Sobre todo si usted, que ve el vídeo, ha discutido con esa persona de interés o ha habido algún malentendido, algún roce en estos días. Vamos a ver si esto se arregla, vamos a ver qué va a ocurrir, vamos a ver si esta persona piensa en ti y qué es lo que viene a continuación, en el próximo mes, próximo normalmente 28 o 30 días. Vale, pues vamos allá, vamos a empezar. Por favor, mis ángeles, mis arcángeles, mis guías, pido información y claridad. Gracias. Al final podréis hacer una pregunta a la baraja española, la que ustedes quieran. No tiene por qué ser de amor o sí, si yo no te he aclarado la duda en este momento, cuando haga tu lectura y pregunta lo que tú quieras, lo que te parezca, lo que tengas en perspectiva, en mente, un trabajo, una venta, lo que tú quieras, para que yo te pueda contestar sí o no, ¿de acuerdo? Eso será el final de la lectura. Vamos a comenzar hoy con estas energías. Vamos a ver qué tipo de energía está teniendo ese amor tuyo. ¡Uy, bueno! Bueno, a ver, permítanme. Déjenme ver una cosa un momento. Ajá, claro. Pues sí. Sí, sí las voy a tomar y os lo voy a explicar además. Sí, las voy a tomar. Se han caído las justas y necesarias para que yo os diga qué está pasando con el nivel energético de esta persona. Resulta ser que en este tiempo, en estos días, sí ha habido algún corte, alguna discusión, algún malentendido, algún roce. No solamente es debido a las lunas, por eso he tomado hoy el oráculo de las lunas, como lo veis. Esta persona tenía algo en proyecto o tiene un proyecto, se le ha venido abajo, puede ser un matrimonio, puede ser una empresa, está muy centrado en lo que es su economía o centrada, no le están saliendo bien las cosas, se le ha venido a pique algo y de algún modo o lo ha pagado contigo o tú estás ahí en medio. Si estáis trabajando juntos, también es válido. Vamos a ver. Esta persona ha sentido, en un momento determinado, entre vosotros que tenía que elegir, que tenía que tomar una decisión, y se ha sentido un poquito coaccionado, prisionero, prisionera de esa elección. No porque tú le hayas dicho elige, sino porque ha pensado, no es justo que yo le haga esto, la haga esperar o lo haga esperar, y que sabiendo yo de sobra que tengo que elegir entre o ella o él, o estas circunstancias de mi vida. El conflicto que está ahora mismo en que esta persona, sea por lo que sea, ha tenido algún problema laboral, económico, con la familia, con un proyecto, con algo, y eso ha sido lo que, de algún modo, esa energía fuerte, ha influido en que os separéis haya habido este choque energético o haya habido este malentendido. Ese ha sido la principal causa, independientemente de lo que haya pasado. Porque tú me podrás decir, Sara, es que se ha ido con otra, o me he enterado que está con otra. También. Y ahora te lo voy a explicar. Aquí hay una persona, también, siento, dos tipos de energía. Que hay una persona que llevaba mucho tiempo tras tu persona especial. Lleva mucho tiempo tras tu persona especial. Esa mujer o hombre, tú lo conoces, la conoces, o la has visto en alguna ocasión, o te has dado cuenta que andaba tras esta persona. Y lo que ha pasado aquí es que esta persona, a fuerza de mucho insistir, de mucho insistir, lo ha tomado. En su momento más débil, más vulnerable, puede ser que aquí haya distancia, y esta mujer o hombre esté cerca, y esté haciendo lo imposible para estar con él o con ella, y de algún modo separarlo de ti. ¿Para qué? Para llevárselo. Esto sí es una persona que está aquí, desde hace mucho tiempo tras tu persona especial, que por alguna razón no ha podido lograrse con él o con ella, y ahora está insistiendo. Y está aprovechando este conflicto, esta ruptura, este roce que habéis tenido, y esta caída de esta persona, ¿de acuerdo? Esta caída económica, laboral, o esta depresión en la que está. Esta persona es muy prisionera, vamos a decirlo así, efectivamente, es muy prisionera de algo en lo que ha invertido, se le ha ido al traste, y ahora no le queda más remedio que continuar ahí. O es muy prisionera de una inversión que tiene realizada con otra mujer, que puede ser una jefa, que puede ser una persona con la que esté colaborando en un negocio, o que puede ser alguien que esté en su trabajo, y le deba un dinero, y no le quede más remedio que estar ahí. ¿Vale? Para que tú lo vayas entendiendo. Y si no es ninguna de esas cosas, te diré, este amor tuyo lo está pasando muy mal económicamente, algo le ha pasado, o se ha ido a la quiebra, o ahora mismo lo que quiere, y lo que más le importa es subir una cosa que se le ha venido abajo, y, por otro lado, aquí hay una persona que anda atrás tu amor, tu persona especial, que ha aprovechado este momento de ruina, de caos, de conflicto, de esta caída de esta persona, para estar cerca. Y, entre tanto, entre medio, eres tú quien se está viendo perjudicado o perjudicada por la falta, porque yo veo aquí, falta de comunicación entre ambos. ¿De acuerdo? Vale. A mí me lleva todo esto a la conclusión de que estamos ante una persona que valora mucho su estatus económico, su forma de vida, puede ser que la esté perdiendo o tenga miedo a perderla, o puede ser que, si se separa de una mujer, pierda su estatus. Entonces tiene que elegir, porque ha salido bien claro la carta de la elección. Yo no veo un corte definitivo, para nada. Yo más bien veo que esta persona lo está pasando mal, porque no quiere perder ese poder adquisitivo, esa energía en la que está vibrando económica, pero a la vez tampoco te quiere perder a ti. Entonces vamos a ver, con estas energías, qué pasos va a dar, qué es lo que va a hacer con respecto a ti. Necesito que en este momento pongas a esa persona delante, es decir, pongas una foto si la tienes, mire sus ojos y esté repitiendo su nombre. Por favor, díganme a qué energía torna, cambia esta persona, qué energía tiene con respecto al consultante. Tres. Última. Llevas mucho tiempo esperando, corazón. Llevas muchísimo tiempo esperando por esta persona. Esperando, puede ser que haya mucho tiempo, que hay un contacto cero y esto ya venga de tiempo atrás. Puede ser que aquí haya distancia, pueden ser ambas cosas. Y llevas tiempo esperando que esta persona o se decida o viaje a ti o te busque o dé el paso. Sin embargo, me están diciendo que el momento se está acercando y que esta persona lo va a dar, lo va a saber venir. Aquí hay alguien con los brazos abiertos tras de una ventana, lo que parece ser una ventana, que está llegando a ti. Este arco, estas ventanas, estas puertas, esta persona está llegando a ti, está a punto de cruzar. Personalmente, en tu energía, consultante, que me estás viendo, yo te diría, tú anhelas volver a tu casa o bien estás lejos de tu hogar porque no te queda de otra, porque estás trabajando, porque has dejado atrás tus hijos, un hijo, una familia y echas mucho de menos esa vida o a esas personas y te las quieres traer donde tú estás, puede ser o puede ser también que tú estés bien donde estás, pero en el fondo de tu alma sepas que esta tierra, este planeta tuyo no es tu hogar. anhelas volver a casa donde perteneces, formas parte de la generación original de los trabajadores de la luz. Sueles mirar al cielo, ¿verdad? Las estrellas, quizá te llama mucho la atención el estudio de la astrología, de las lunas, de los planetas, de la conjunción de planetas, esto no es casual, si tiendes a mirar al cielo es porque incluso al salir a la calle me están mostrando a alguien que mira para arriba, siempre mira al cielo y no es por ver cómo está el tiempo, es porque tienes la costumbre de mirar al cielo y eso es porque tu casa no está aquí. Tu verdadero hogar, estás esperando, llevas mucho tiempo esperando que alguien dé un paso o te dé una explicación o haga una elección y a la misma vez no te sientes o que estás en tu tierra o sientes y echas mucho de menos personas que has dejado atrás. Esta persona te ve ahora mismo en tu mayor esplendor. Créeme, corazón mío, cuando te digo que si te ha dejado ir no ha tomado la decisión, no hay contacto, no se está comunicando, te está viendo, te está espiando por otra parte, está pendiente y está al acecho y lo que más le molesta y lo que más le gusta a las dos cosas es que te está viendo florecer, te está viendo convertirte en una versión de ti, la mejor versión de ti. Muy por lo contrario de lo que quizá otras veces has hecho que es venirte abajo, te has empoderado, te has subido, te has crecido y has florecido. Ahora esta persona te ve en tu mayor belleza. es posible que hayas subido consultante alguna foto diferente a redes sociales donde estás preciosa o guapísimo y donde todo el mundo está reaccionando a algún tipo de red social porque esta persona está que se lo llevan los demonios por esta por ver en lo que tú te estás convirtiendo y digo bien se lo llevan los demonios porque estás sintiéndote tan guapa tan maravillosa tan expresiva con tanta gente alrededor que dice pero ¿cómo es posible yo haber dejado pasar esto? y ahora mismo está lamentándose pero de verdad lo que ocurre por las cartas que han salido antes en este tarot de energías es que es terco es que es una persona rebelde es una persona que no da su brazo a torcer fácilmente aún así está a punto de torcerlo porque está viendo que o se pone las pilas o te pierde y eso lo veo con total claridad Lemuria claro te está diciendo Lemuria que lo que tú has pedido ya está ocurriendo no te dice va a ocurrir está a punto no, no, no ya está ocurriendo si tú has pedido que esta persona venga esta persona está viniendo si tú has pedido que esta persona piense y se dé cuenta de a quién ama esta persona ya se ha dado cuenta si tú estás tú has pedido que aparezca alguien en tu vida de una manera u otra con unas características eso ya está ya es es decir esta persona está a punto si aún no lo has visto manifestado en tu realidad de buscarte a punto y no falta nada porque está ocurriendo ya quizá consultante tú te dedicas también a esto o lo haces por simple no sé curiosidad o porque te gusta por hobby lo tienes como una cosa que te entretiene pero aciertas mucho y a veces tú misma o tú mismo tienes miedo de tanto como aciertas y no porque lo veas en cartas o hayas estudiado una baraja de cartas sino porque tu potencial se está abriendo ¿por qué? insisto porque tú no perteneces a esta tierra porque tú no eres de aquí porque tú no vibras en esta densidad entonces por eso te enfermas por eso te cuesta caminar por eso la circulación no va bien por eso los alimentos no te sientan bien porque no estás vibrando aunque has venido aquí porque has elegido esta vida esta vida te está pesando ya por eso quizá tú también te dedicas a esto o eres tarotista o hay mucha gente que está pendiente de ti te ven como una gran maestra o maestro y tú has venido sabes de sobra a este mundo a hacer esto puede ser también por la información que me llega que este amor tuyo esa persona de interés no le guste a esto que tú te dedicas y en algún momento te hablara o te dijera mira esto a mí no me gusta que te dediques a estas cosas y realmente no es que no le guste que te dediques a estas cosas lo que no le gusta es tener tanta gente pendiente de ti ¿me estoy explicando? bien exactamente pero es que tú tú ya has cambiado en ti dentro de ti ya se ha producido el cambio y esto ya no hay quien lo pare tú has decidido aunque pienses que no que no sabes lo que vas a hacer si esta persona volviera o te dijera tu alma ya ha decidido y tú no vas a renunciar ni a tu forma de vida ni a tu estilo ni a ayudar a la gente ni a ser tú imagínate que no eres ni tarotista ni nada que ver pero tú no vas a renunciar a tu forma de ser por complacer a esta persona tú tienes devoción por ayudar a los demás sobre todo por los animales estoy viendo aquí personas también que les gusta mucho la fotografía no sé si te dedicas a hacer fotos o te gustan mucho los paisajes o los dibujas o simplemente te gusta la ¿cómo se dice? es que no sé cómo se dice este oficio que es formatear las fotos algo que tiene que ver con la fotografía esta persona viene a luchar por ti esta persona viene en plan guerra porque ya ve que te pierde y no te está perdiendo realmente tú amas a esta persona le darías esa oportunidad pero cree que te pierde porque te pidió una cosa esta persona por lo que veo o te pidió algo y tú no hiciste eso hiciste lo que tú creías mejor para ti y está muy bien esta persona va a luchar por ti está a punto de aparecer está viniendo es que si tú estás esperando una llamada estás a punto de obtenerla estás esperando que esta persona dé un paso está a punto de darlo ahora vamos a ver con el tarot exactamente qué es lo que va a hacer no debes de preocuparte cuando te sientes intranquilo intranquila te da por llorar sin venir a cuento todo te parece muy estás súper sensible porque es que es natural y mientras más años cumplas más edad tengas aquí en este mundo más vas a echar de menos lo que es tú a tu verdadero yo entonces es normal ten paciencia contigo mismo contigo misma porque ahora mismo estás pasando por una etapa donde tu alma está anhelando volver a su hogar a su casa pero no le queda más remedio que continuar aquí hasta que termine de hacer lo que ha venido a hacer probablemente tú tengas una misión de vida importante pero eso no va a ser para todo el mundo de cualquier forma todos tenemos aquí una misión de vida importante vamos a ver esta persona qué es lo que va a hacer o qué se viene para ti sigo insistiendo porque aquí ha habido un roce un malentendido un algo y yo quiero ver exactamente si esto se va a solucionar esta persona de todo lo que tú le diste tú sientes que te dio migajas que no te dio para nada todo lo que tú le diste y que tú le comunicaste le hablabas le escribías eras tú siempre la que estaba escribiendo o el que estaba escribiendo el que estaba pendiente incluso preguntándole por su salud por cómo estaba cómo le había salido o tal examen o le había ido el trabajo preocupándote en exceso y esta persona te daba te contestaba sí pero últimamente frío fría seco seca cortante y dándote el tiempo que le sobraba eso es lo que está pasando aquí o al menos es una de las energías que tengo presentes me están diciendo Japón y Nueva York no sé qué tenga que ver esto para ustedes la comunicación viene ya templanza paje de bastos esta persona se va a comunicar contigo ya en caso de que llevéis tiempo sin comunicación incluso te digo más en contacto cero mucho tiempo se va a comunicar con la excusa más tonta además sí y te digo es lo mismo que ha salido las energías si tú esperabas es que esto es una manifestación que tú has hecho y que se te da si tú esperabas que esta persona viniera apareciera por las puertas de tu casa lo hará si tú esperabas que esta persona se separara y diera el paso para quedarse contigo para sacarte a la luz lo hará y si tú esperabas que esta persona viajara el mundo esta persona va a viajar déjame ver esto mira realmente ahora estás sintiendo el dolor pero el dolor de verdad el dolor profundo esta persona te siente perdida corazón mío o perdido aunque no lo estéis aunque todavía estés ahí para él o para ella esta persona siente que ha perdido esta persona va a empezar a luchar ya ya está luchando ya lo va a empezar a intentar lo que pasa es que se va a encontrar con una versión de ti que quizá tú no le has mostrado anteriormente más mirando para ti no egoísta porque tú no puedes ser egoísta y menos con esta persona pero sí un poco más fría sí un poco más distante y eso no lo soporta esta persona tiene tremendos celos y tiene celos de cualquier persona que se acerque a ti esta persona viene a buscarte con el caballero de espadas y con el caballero de copas esta persona viene a buscarte esta persona no es feliz sin ti este side de copas aquí está representado por una mujer sentada pensando en todas las cosas que no se cumplieron y le está cayendo la lluvia está diciéndote dónde está mi fantasía mis anhelos lo que yo pensaba hacer con ella con él cómo he dejado perder eso y te está viendo en su mayor o en tu mayor esplendor para decirlo de forma que tú lo entiendas le has ganado el pulso le has ganado la batalla esta persona no le va a quedar más remedio que claudicar porque si te estaba echando un pulso a ver quién podía más o aguantaba más sin hablar tú has ganado aquí tengo otra energía donde siento que esta persona te rompió el corazón literal tres de espada cinco de copas te rompió el alma con una decisión que tomó decisión que le está costando hoy en día muy cara y tiene que ver con material con cosas materiales probablemente la decisión que tomó fue continuar con una pareja o no dejar un lugar por su estatus le está pesando en el alma quien llora ahora es esta persona y quien va a buscarte ahora a ti es esta persona te lo aseguro está llegando está viniendo lo que a mí no me queda muy claro por mucho que tú ames a esta persona si le vas a dar la oportunidad eso no me queda tan claro no porque por lo que veo hay alguien que tú también estás conociendo o te estás queriendo abrir la puerta a la oportunidad a conocer a alguien más y hay una persona que llevaba tiempo tras de ti o incluso a lo mejor no es que llevara tiempo sino que ha aparecido en tu vida quizás ya de hace tiempo que lo conocías o lo veías o lo que fuera o la veías y te estás dando como la oportunidad al menos de hablar al menos de decir bueno pues si esta persona decidió eso y ya me dejó estoy hablando de la gente que estoy hablando de la energía donde a ti te rompen el corazón donde a ti te dejan abandonada totalmente y se deciden por esa otra persona que le va a pesar en el alma y va a llorar más que tú eso te lo adelanto este tipo de personas si tú suenas con esto tú estás comenzando como hablar con otra persona y ahora es cuando aparece ese amor que te hizo llorar tanto ahora que te estás empezando a recuperar un poco y aún lo piensas y aún lo amas todos los días pero ya no no con tanta intensidad me estoy explicando es ahora cuando aparece es que no se puede luchar contra esto me están diciendo los guías y esto lo escucho has conocido a esta persona a destiempo pero en el momento de tiempo divino es decir tú tenías que vivir unas experiencias esta persona otras experiencias pero teníais que encontraros en esta vida os habéis encontrado a destiempo pero a tiempo divino ¿qué significa eso? que no te lamentes más porque encontraras a esta persona ya casada o casado o con otra persona o con su vida hecha tenía que ser así y al final os uniréis en esta vida eso está destinado a ser esta persona va a tener que luchar contra mucha gente y contra muchísimos obstáculos muchos no uno ni dos gente en contra gente traicionera gente que lo puede dejar en la ruina se le puede echar abajo todo su mundo sin embargo dice no me importa voy a por mi amor y esta vez me da igual los obstáculos que me encuentre esta persona va a luchar por ti a muerte a muerte le va a dar igual viene a por ti y viene con todo sabiendo que hay mucha gente con la que va a tener que saltar por encima de todo el mundo ese es el mensaje más importante que tú tienes que saber si ha habido un corte una ruptura un contacto cero y sobre todo si tomó una decisión y te dejó llorando te dejó mal te partió el alma y tú esto lo diste por perdido yo te digo a ti que esta persona va a luchar a muerte y que tú al final le vas a dar la oportunidad porque lo sigues amando sí sí a pesar de tus dudas pero se la vas a dar porque todavía amas a esta persona porque todavía crees en el amor aunque a ambos os ha tocado la prueba que os ha tocado vivir es precisamente eso ambos habéis dejado en algún punto de creer en el amor por tanto como habéis sufrido los dos o las dos ¿vale? y estáis destinados en esta vida a vivir todo lo que estáis viviendo a que esta persona fuera así a conocerlo en este momento de tu vida pero luego a uniros también me están diciendo que tú tienes una lección importante que aprender aquí que es la de aprender a amar sin poseer igual que esta persona lo que pasa es que a esta persona le va a costar un poquito más esta persona es posesiva a ti eso de amar sin poseer lo haces pero a esta persona le va a costar mucho más es celoso celosa tremendamente de hecho ya te digo está pendiente de cada cosa que escribes de cada foto que subes de cada movimiento que haces de todo créeme que sí y yo te aseguro que esta persona va a volver pero es que es vuestra enseñanza de vida haberos encontrado en este momento de la vida de esa manera y pasar por estas pruebas y estáis a punto de concluirlas para materializar este amor no me puede quedar más clara la lectura esto es solo una cosa pasajera un conflicto y si tú me dices Sara llevo siete años sin saber no me importa te digo que esta persona vuelve a aparecer en tu vida es que está en tu destino es que es así tiene que ser así que tú luego lo eches de tu vida eso ya es cosa tuya corazón yo estoy aquí para decirte lo que en tu destino está escrito tú puedes cambiarlo siempre y sobre todo cuando lo sabes yo diría en esta lectura que esto sí es cuestión de almas llama o de almas gemelas auténticas de acuerdo aquí yo diría que sí si tú recién conoces a esta persona puedes tomar parte de los mensajes que te han sonado esto se va se va a arreglar esto no es un fin si hay un contacto cero esta persona está a punto es que se está manifestando ya está a punto de comunicarse pero si esto es de mucho tiempo atrás ahora es el momento de que todo lo que tú pediste en su día incluso todo lo que tú lloraste se manifieste con que esa persona incluso si pediste justicia cuidado con lo que se pide porque lo vas a ver hecho en realidad todo quiero darte algunas iniciales para que sepas si esto bueno esto es adicional a la lectura ya lo saben pero quiero ver también en caracoles si tienes algún mensaje que recibir 4, 5, 6, 7, 8 sientes es que lo veo a ver consultante si tú te sientes que alguien te ha hecho algo no en el amor sino en todos los ámbitos de tu vida o te han trabajado te han podido de no sé poner obstáculos en tu vida para que no se te abran los caminos estás en lo cierto el tema está en que esto está a punto de concluir tu etapa mala tu época donde si estabas a lo mejor en una lista de trabajo a punto de que te llamaran y pasaran a otra persona ese tipo de cosas ese tipo de desajustes en la vida donde no se te daba nada hasta a punto de concluir no queda nada pero no queda nada de verdad pero sí que es cierto que en su día a ti te hicieron algo o has tenido mucha gente envidiosa a tu alrededor lanzándote mala energía estoy viendo un cambio o que tú generas desde dentro de ti misma a ti mismo o que tú te has mudado te has marchado a otro lugar o te marchas y eso genera ese cambio total y esa limpieza en tu campo energético así que si tú sospechas que alguien te ha hecho algo estás en lo cierto no te preocupes porque esa energía está terminando y esta persona ya no va a poder molestarte más por algo porque tú cambias porque subes tu energía porque te elevas porque te marchas por algo además esta persona ya está saliendo de tu vida las iniciales no veo uniones ni separaciones V X O C Q M A U E G D Tengo 3K N Permítanme Acercamiento Acercamiento Exactamente Esta persona ya se está acercando Es que si vivís lejos está muy cerca Está llegando Es que casi puedes tocarlo Casi puedes tocarla Medium Entre ustedes tiene que haber personas que se puedan comunicar con el otro lado o en algún momento de su vida lo han hecho puede ser incluso de niñas o de niños y os cerrasteis por miedo Estoy escuchando la palabra Medium leyendo la palabra Medium me la ponen aunque no la leas tú yo sí la veo Tokio Antes os dije Japón ahora me están diciendo Tokio no sé que tenga que ver eso con ustedes Son palabras clave ¿de acuerdo? Gurú Acecho Madrid Hungría Quito Palabras claves son esas Sabrás si esto suena contigo o no No sufras más porque pienses que te están haciendo algo Esa energía está saliendo ya de ti de tu hogar de tu casa Incluso he visto mudanzas personas que se marchan de donde están Si tú no tienes pensamiento de irte probablemente la vida te lleve a irte Vamos a ver lo que está pensando esta persona de ti que ronda por su mente Vamos allá Perdón Esto tenéis que adaptarlo mucho por favor Son frases sueltas palabras que yo canalicé en su día y las que saco no son casualidad son las que tú tienes que oír Algunas serán para ti otras no Las que no sean déjalas pasar Sé que no te hablo Lo que os dije hay contacto cero Voy a ir a por ti Deja que te explique Necesito tocarte Aunque sea escondidas Vainilla Aquí cuando yo canalicé esta palabra Yo sentía un fuerte olor a vainilla Y esta persona No sé si es que tu aroma o tu perfume tiene que ver con vainilla O te gusta mucho alguna comida que tenga vainilla O a esta persona le chifla la vainilla o helados de vainilla Pero más bien yo no tengo un olor fuerte a vainilla Mi guitarra Parece ser que esta persona te dice mi loquita mi loquito O al menos eso sale de su mente Te lo contaré todo Sé que ahora estoy en silencio pero lo prometí y te lo cumpliré Me derrito cuando me hablas El trabajo Antes os dije en energías puede ser que trabajareis juntos y eso sea un gran impedimento Si eso no es así esta persona puede perder un trabajo por estar contigo o una posición económica Eso me ha salido muy claro Tu familia La tuya Me rechazas Esta persona piensa y de su mente sale que tú lo rechazas o la rechazas no sé por qué Dame una señal Esperando una señal Yo me quedaría quieto quieta No me hagas sufrir más Amiga No sé qué significa esto para ti Amiga Dame unos días Huyamos Control Esta persona continuamente se tiene que estar controlando ¿Por qué no te arriesgaste aquella vez? Te pregunta Otra vez Tu familia Voy a ir a por todas Pijama Puede ser que tú le enviaras en alguna ocasión alguna foto en pijama o hicierais alguna videollamada cuando tú estabas con un pijama porque a esta persona le recuerda mucho tu pijama y parece ser cuando yo canalicé esta palabra había risas puede ser que sea un pijama infantil o algo que te pongas tú cómodo y le hacía reír ese pijama que tú llevabas o todo lo contrario puede ser sensual pijama La noche sin ti es eterna por favor hablemos Estoy en el suelo en el piso estoy en el suelo Nadie sabe cuánto te quiero Ruego porque estemos juntos Me haces reír efectivamente ya lo noté también antes y si no te gusto esto puede ser válido para gente que nunca se hayan visto o personas que sí se han visto pero luego teman a la hora de convivencia que no le guste que tú no le no le llenes o que esta persona no te llene no gustarte que en la convivencia en el día a día tú te eches para atrás ¿vale? Esto no es justo serás mi mujer o serás mi marido Planes Hicisteis planes ¿no? Volvamos a ese lugar Cálmate Esta persona te pide aquí en esta ocasión a ti que te calmes En su mente dice Cálmate Tu belleza es única y espectacular Ya salió antes también Faldas muy cortas Te dije que eras celoso o celosa Te amo Tengo miedo Tengo pánico Te pienso Me encantas así tal cual eres Tú no me miras Me dueles Pues casi nada Todo esto piensa esta persona cuando piensa en ti Lo tienes hecho o la tienes hecho un ocho un lío total Bueno, pues ahora sí Vamos a ver signos Esto, insisto es adicional a la lectura no significa que porque no salga tu signo o el de tu amor esto no sea para ti Piscis Se nos queda arriba mucho de Sagitario Libra Tauro Virgo Géminis Cáncer y Acuario Tengo de todo Tengo tierra tengo agua tengo aire tengo fuego puede ser cualquier signo pero prevalecen Piscis Libra Tauro Virgo Géminis Cáncer mucho de Sagitario y parte de Acuario ¿Bien? Vale Ahora sí mi corazón espero haberte ayudado en tu lectura si algo si algo no te lo he aclarado no ha salido quieres preguntar aquí tienes la española para que yo te la pueda aclarar mira por favor el centro de la baraja aquí al punto y realiza tu pregunta en modo positivo te diré que si alguien os contesta por alguna red social no es mía hay por ahí abierta ahora una un tiktok con mi nombre es que no soy yo tiene mil y pico o dos mil seguidores algo así lo podéis ver pone Naya de Sol o algo así no es mío el mío está en escrito por favor escuchen esto bien que luego no quiero que la gente os estafe lo tenéis todo linkeado en letras azules si pulsáis ahí os lleva directamente a mis redes sociales pero yo no contesto mensajes directos por ninguna red social ni por Facebook ni por ninguna parte ¿vale? la única forma de contactar conmigo para la lectura privada es que por cierto ya no tengo lecturas en turno todas son urgentes hasta agosto en julio no hay lecturas es decir es de lo único que dispongo de una al día y no todos los días de la semana urgente las he dejado además a posta porque sabía que en el mes de julio no ibas a estar un mes entero sin poder hacer lecturas por eso las dejé ¿de acuerdo? entonces no dispongo de lecturas no tengo en turno solamente urgentes ¿queréis la información? pues escriban mail a naya desol 1111 arroba gmail.com y mi asistente os va a dar la información espero que estés pensando tu pregunta esto es un sí o es un no por favor necesito fuerza otra vez esto es un sí o es un no pero ¿por qué se caen? no es normal que se me caiga la baraja española necesito que os centréis más en la pregunta ¿vale? no la disperséis no preguntéis por qué sino algo que se pueda contestar con sí o con no sí bueno ya sabéis que si corto por esta no voy a poner ni una más porque no quiero que se os tuerzan entonces esto es sí total radical y absoluto victoria en todo lo que hayáis preguntado lo que sea me da igual voy a tener un hijo sí va a volver esta persona sí me voy a casar sí se va a separar sí me ama sí aprobaré sí me mudo sí sí victoria esta es la carta que anunció a Napoleón el triunfo el as de oro porque ya en esos tiempos también se usaba todos los grandes reyes incluso creo que Alejandro Magno también echaban mano a los adivinos y esta carta es la que anunció a Napoleón su victoria bueno los reyes y algunos dictadores también así que yo te diría que sí sobre todo si me has preguntado por un hombre o tiene que ver con un hombre si tiene que ver con trabajo si tiene que ver con amor y si tiene que ver con sexo pero también es que es un sí en todo no te pongo ni una más sí totalmente sí así que corazón mío espero haberte ayudado te mando un abrazo gigante mil bendiciones está muy pronto chao no te pongo un abrazo gigante